¿Cuáles fueron los resultados más importantes de la reunión de la delegación externa para el EUROLAT? Bueno, la verdad que por primera vez desde que estamos participando en EUROLAT como representantes del Parlasur, hemos armado una reunión de trabajo muy intensa, muy interesante, haciendo una evaluación primero de lo que sucedió en Panamá en el marco de las reuniones que hemos mantenido, de las comisiones que hemos mantenido con nuestro componente europeo, el componente latinoamericano y el componente europeo. Lo que nosotros llevamos adelante en Panamá fue de una responsabilidad y de un trabajo muy intenso, porque en el caso de la comisión que yo presido, yo soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable por el área latinoamericana, trabajamos en un tema fundamental que también lo hemos hecho aquí en el marco del Parlasur, el agua como derecho humano, trabajamos además el tema de reciclado, todos los temas que tienen que ver, que atraviesan nuestra salud, nuestra educación, que atraviesan nuestra vida, que tiene que ver con la ecología y con la defensa de nuestro ambiente, y eso lo expusimos en la reunión de ayer para, bueno, estamos armando además nuestro propio informe de lo que sucede con el agua en Latinoamérica, que va a ser nuestro trabajo en el mes de septiembre, que va a ser la asamblea en Europa. Para nosotros, insisto, la reunión de ayer nos muestra que este bloque que participa Neurolat lo está haciendo con la responsabilidad que corresponde, somos varios los parlamentarios que estamos, estamos en todas las comisiones, en todas las comisiones trabajamos con la intensidad que se merecen estos temas, estos acuerdos y estos debates. Así que, bueno, preparándonos para septiembre y preparándonos además para que cada vez que el Parlamento necesite y que cada vez que los parlamentarios necesiten informar cuál es nuestro trabajo en el marco de Europa.